El ambiente es bueno en el Maracaná. Se está disputando el derbi local entre el Fluminense y el Flamengo, el club de los ricos de la clase media-alta contra el equipo de la gente humilde. A pesar de ello, el estadio no ha vendido ni por asomo todas las localidades. Hoy aquí 25.000 aficionados. Brasil está pasando por una crisis económica y una entrada incluso en la grada cuesta, al cambio, fácilmente 50 euros. Dos horas antes del partido. El guía del estadio, Frédéric Lima, muestra el nuevo Maracaná. Ya no hay localidades de pie y de eso se lamenta incluso el guía. El estadio es ahora más confortable, más silencioso. Pero también se han reprimido con ello las emociones y los sentimientos de los afeccionados. Aquí, en el nuevo Maracaná, se celebra el 13 de julio la final. El estadio parece en la actualidad más bien un centro comercial con un terreno de juego en mitad. En pantallas planas se proyecta la reforma a cámara rápida. En su día, con 200.000 espectadores, era el estadio más grande del mundo. Todo el mundo debía poder permitirse una entrada en la joven democracia a principios de los años 50. Incluso la estrella de antaño, Roberto Rivellino, recuerda con añoranza los viejos tiempos. Se trata realmente de momentos grandes, históricos de mi vida. Para mí fueron las vivencias más importantes. También su antiguo compañero, Pelé, recuerda el Maracaná. El peor momento para el hombre que para muchos representa al mejor futbolista del mundo fue a la edad de 10 años, cuando todavía era un niño. Uruguay se alza con el título mundial contra Brasil, haciendo enmudecer a 200.000 personas. Mi padre lloraba y un amigo suyo también lo estaba pasando muy mal. Y yo pregunté, ¿qué ocurre? Y él dijo, Brasil ha perdido la Copa Mundial. En un principio no sabía lo que estaba pasando, pues momentos antes todo el mundo mostraba una gran alegría. Y entonces añadí, no llores, yo ganaré para ti la Copa Mundial. Y eso mismo lo logró en tres ocasiones. Y en el Maracaná marcó su gol más increíble, el número 1000. Fuera del nuevo estadio Maracaná hay un gran ambiente y un aficionado ya va practicando para el Mundial. En este partido pocos motivos para el festejo tienen los seguidores del Flamengo. Uno a cero va ganando el Fluminense al descanso. En el nuevo estadio caben 73.500 aficionados, pero no todos están contentos con la reforma. Este ya no es el viejo Maracaná. Han construido el típico estadio que bien puede encontrarse en cualquier parte del mundo. Me gustaba mucho más el viejo. En cambio, las reformas han costado en torno a 316 millones de euros. Para muchos una inversión incomprensible en un país emergente. Seguro que las discusiones y protestas continuarán.